La traducción literaria de Mazateco, pues es hijo o gente del venado. Entonces, cuando dentro de la cosmovisión de nosotros como pueblo, dice que cuando crearon a Chiconto Kosh, él iba acompañado de dos mazalques. Mazalque es una palabra en náhuatl que significa venado. Entonces, este ser le enseñó a los mazatecos acerca de lo que se conoce como el calendario agrícola y ritual mazateco, que eran ciclos de 20 días divididos en 18 veintenas. Que estas veintenas terminaban anteriormente, antes de la implementación del calendario gregoriano, que es el de 12 meses y termina el 31 de diciembre, este calendario terminaba el 1 de noviembre. Los últimos días sagrados de ese calendario eran el Día de Muertos, que era un ciclo en donde terminaba como tal el ciclo de la Luna y empezaba otra vez un ciclo de renovación. Así era como se era anteriormente el calendario mazateco. Ya con la implementación del calendario gregoriano, pues ya los últimos cinco días sagrados corresponden a la parte de Navidad y año nuevo, que son del 26 al 39 de diciembre. Entonces, hay libros, hay lienzos bien reinales en donde se relata como tal qué había, qué había en estos lugares y cómo se llamaban los lugares anteriormente. Huautla no se conocía como Huautla de Jiménez, sino se conocía como San Juan Evangelista Huautla. San Juan Evangelista es como el santo que predominó después del proceso de evangelización como tal. Entonces, ya de ahí, nosotros, pues, se empezaron a hacer lienzos. Esos lienzos, en uno había, o en el lienzo importante de los mazatecos de aquí de Huautla, en esta zona, como te digo, había venados, pero eran venados y temazates, que les dicen temazates. Estos venados cumplían o fungían un rol importante en el tema de la reproducción de los hongos, porque actualmente se ocupan al ganado, principalmente en la zona baja que es Santa María Chinchocla, para el tema de los hongos en cuanto a los sinógenos, ¿no? Pero anteriormente era el venado. El venado, una vez que se comía estos hongos, o no sé cómo lo hacían, pero esas esporas eran regadas después en su excremento y de ahí mismo crecían los hongos y de ahí mismo otra vez se esparcían. Por eso el venado es el principal animal tonal o guía de los mazatecos, no es el águila. O sea, aquí porque era conocido como el sitio o lugar de águilas, pero viene también relacionado con el tema de la conquista y la parte de... Antes de la conquista, nosotros como pueblo le rendíamos tributo a los mixtecos que estaban ubicados en el pueblo que hoy es conocido como Teotitlán. Ella se llamaba Teotitlán, pero nosotros le rendíamos tributo a ellos. Ellos eran como los que tenían como esa encomienda de cuidarnos, pero anteriormente no era la cultura mazateca la que estaba establecida acá, era otra cultura que tenía raíces olmecas y popolocas. Los popolocas creo que actualmente dentro de los vestigios arqueológicos se llaman icuas, que se establecieron justo en el sur del estado de Puebla y en la parte central del estado de Veracruz. O sea, lo que hoy es Tehuacán y de este lado de Veracruz, no sé cómo se llama, pero en esa parte se establecieron estos pueblos. Entonces viene un movimiento muy importante de personas nómadas de la cultura chichimeca, que eran los donoalcas chichimecas, llegaron, cruzaron toda esta parte hasta llegar acá. Y ellos, al tener una cercanía con la cultura mexica, ellos eran bélicos. Entonces llegaron a someter a las personas que ya estaban ubicadas acá. Sin embargo, como te digo, los mixtecos tenían como esa obligación de cuidarnos a nosotros, toda esta zona también. Pero hay una parte muy importante, que los mixtecos también eran un pueblo muy bélico. Pero los chichimecas tenían el respaldo de los mexicas. Entonces, los mexicas también mandaron como un ejército para poder enfrentarse a todas estas personas. Y entre los chichimecas y los mexicas se expulsaron a los mixtecos. No sé si alguna vez se han preguntado por qué en Huautla. Huautla, los dos barrios más antiguos de Huautla son Cerro Azteca, que está de este lado, y barrio mixteco, que está allá, que ahí fue... No sé si... Bueno, anteriormente las culturas mesoamericanas, cuando eran derrotadas, por orgullo ya no regresaban. Entonces, ellos se quedaron acá. Posteriormente se fueron desplazando a lo que hoy se conoce como el municipio de San Juan Juan Sospan. Ellos son los únicos mixtecos dentro de una zona en donde predomina el mazateco. Y de este lado, en Santa María Teopozco, hablan náhuatl. Y ningún otro pueblo habla náhuatl más que ellos. Ellos son remanentes de la cultura mexica, porque tienen usos y costumbres relacionadas como tal. Entonces, de la mezcla cultural de los popolocas, olmecas, mexicas, chichimecas y mixtecos, nace la actual cultura mazateca, que ya de ahí se estableció aproximadamente en el año 1200 d.C. y su apogeo fue aproximadamente en el 1300-1400 hasta antes de la conquista, como tal. Y eso, aparte de eso, aquí, ¿por qué nos puede decir por qué dicen mucho sobre los duendes y todo eso? Y diferentes criaturas. Ah, porque dentro de nuestras creencias, dentro de nuestra cosmovisión, nosotros creemos en seres sobrenaturales que son los guardianes que custodian todos los espacios naturales. Llámense ríos, llámense pozos, llámense cuevas, llámense bosques, todos esos tienen un guardián, un dueño. Dentro de esos dueños se les conoce como chicones, pero el principal es el chicontocosro, que es el que habita acá. Pero él habita en tres lugares diferentes, que es este, que es el Cerro de la Adoración, Cerro Verde, no sé exactamente dónde está Cerro Verde, pero creo que es de este lado por donde está San Andrés. Y el último, y el que también es importante, es el Cerro Rabón, que está por allá abajo en San Bartolomé de Yaucla. Esos son los tres cerros en donde habita el Güero, o el Chicón, pues como nosotros le decimos. Chicón está, de cierta manera, está mal traducido en la parte de la castellanización, porque no es que fuera un güero o una persona güera, sino es más un ser de luz. Entonces, todos esos guardianes reciben el nombre de Chicón, o de Chicón, Chicones. Este a su vez tiene ciertos, por así decirlo, amigos o guardianes que custodian toda la naturaleza. Esos son los duendes, o esos son esos espíritus que son los que tienes tú que pedirles permiso para poder ingresar a un sitio natural, o a un sitio en donde sabes que tú no eres el dueño. Porque hay mucha gente que te va a contar historias, leyendas, mitos. Por ejemplo, un amigo nos contó que ellos entraron a una de las entradas al sistema Waukla, pero ellos estaban en un lugar que se llama La Carrota, que es donde está la finca de café más importante de toda esta región del siglo pasado. En este sitio dice que ellos entraron, pero cuando entraron, nosotros como mazatecos tenemos costumbres que ya las tenemos aquí grabadas y que ya no necesitan decirnos a nosotros qué tenemos que hacer. Entonces, dice que él llevó a unas chicas y estas chicas entraron, que cuando entraron vieron a dos figuras muy grandes vestidas de guipil y que se asustaron. Pero es porque como tal no pidieron permiso, o más bien no ofrendaron para poder ingresar a este sitio. Las ofrendas de nosotros consisten en cacao, a veces prenden incienso o el copal, huevos de gallina, huevos de tocola, plumas de guacamaya. Esas ofrendas se depositan en estos lugares, principalmente ahí arriba, que es donde nosotros vamos a ofrendarle al güero. Pero con cualquiera de estas cosas, principalmente con cacao o con copal y con sanfedro, puedes atravesar estos lugares materiales. Muchas pláticas que tienes tú con las personas mayores dicen que, por ejemplo, si tú quieres pasar de un lado a otro de un río, no tampoco puedes pasar como quiera, tienes que aventar cuatro piedras en los cuatro puntos cardinales para pedir permiso y aventar una quinta piedra que tiene que caer en medio de esas cuatro que aventaste porque esa te simboliza a ti para que puedas cruzar. Si tú te asustas o si tú por alguna razón te llegaste a caer o así, en esos lugares tienes que comer siete veces tierra, tienes que ganar siete veces tierra para que te lo comas, para que tu espíritu no se quede en ese lugar y pueda regresar contigo. También cuando van así a caminar, mi mamá lo hacía, llevan una vara y le empiezan a hablar a todos, porque es como que tu espíritu está jugando ahí y se tiene que regresar contigo. Y si se queda en uno de esos lugares, pues es cuando empieza la enfermedad y es cuando ya entra un curandero a ayudarte a recuperar tu espíritu de esos lugares naturales en los que tú te hayas quedado. Por eso es que de esa parte de la espiritualidad mazateca se sigue conservando hasta el día de hoy en sus usos y costumbres también. A todos ellos como tal se les respeta, porque por ejemplo, mi mamá habló de los pozos. En los pozos tú no puedes construir cerca de un pozo, porque tú no eres dueño de ese pozo. Ese pozo tiene dueños y esos dueños custodian y cuidan ese lugar. Ya sea que hay, como siempre hay espíritus buenos y hay espíritus malos. Entonces, mi mamá nos contaba que su abuela, ¿tu abuela? Sí, tu abuela, tuvo gemelos y que ahí se aparecía una huipiluda. Y que esa huipiluda quería a sus hijos o a los gemelos. Y que solo se llevó a uno. Que después de varios días, o no sé si al día siguiente, no sé, lo encontraron justo en ese pozo hay un álamo grandote. Y que en ese pozo o en donde estaba ese álamo lo encontraron al bebé, pero pues falleció. Pero fue porque ellos se lo llevaron. Entonces, nosotros como mazatecos tenemos muchas costumbres que a veces quiere uno ser escéptico en creerlas, pero realmente cuando las vives o cuando te las cuentan o cuando realmente entiendes la cosmovisión de nosotros, dices, ah, no, pues sí es cierto. Porque hay muchas historias. Por ejemplo, en nuestra cultura, el sol y la luna no son hombre y mujer. Son hermanos y son gemelos. El sol y la luna son gemelos. Todo eso viene relatado en varios textos que hay acerca de la cultura mazateca. Hay un señor que vive en San Andrés, que ya está grande, se llama Chano. Le dicen Chano Moreno. Ese señor te puede contar todo acerca de la cultura mazateca. Todo, todo. Desde cosmovisión, mitos, leyendas, costumbres, tradiciones, todo te lo va a saber él. Todo. Y hasta grande tendrá como unos 80 años, yo creo. No, creo, pues y mi cose. Todavía cose, pero pues ya está grande. Y ese señor te sabe todo. Tiene sus libros. Tiene sus libros, donde viene todo eso. ¿Cómo se llama el señor? Le dicen Chano Moreno. Chano Moreno. Pero no sé. Que fue boxeador. Ah, fue boxeador. Pero vive allá y ya, si tú vas a platicar con él y le empiezas a preguntar, te va a contar todo. Te va a contar todo acerca de eso. Y sobre eso, sobre... ¿Qué tienes que hacer, por ejemplo, para entrar a un río o a una cueva? ¿Cuál es el procedimiento? Pues muchos ofrendan cacao. Bueno, otros se ponen San Pedro en los brazos. Otros prenden copal como para humearte. Porque dentro igual, no sé, de nuestras creencias, dice que el humo del copal y el humo del cigarro, por eso el tabaco también es muy utilizado acá, es un aroma que le agrada a Dios. Entonces, por eso es que no, este... No... Con eso ya es como pedir ese permiso a que puedas ingresar a estos sitios. Entonces, ya sea cacao, San Pedro o pal, cualquiera de esas tres te sirve para eso, para pedir permiso. Pero si vas a ofrendar, es con cacao. Principalmente es cacao. Y la ofrendas y la dejas en un lugar ahí. Porque igual, hay personas que te dicen, si tú sientes que en algún espacio, ya sea bosque o así, sientes que te están observando, deja, deja este... Deja cacao. Y vete. Porque es como la comida que comen ellos, y se las vas a dejar para que ellos la coman, y pues no te hagan mal. Entonces te vas, te vas a cuidar de donde estés. Cacao. ¿Y si han llegado...? ¿Ya llegaron? ¡Mierda! Pues ha... ¿Y si ha pasado eso de desaparecimientos? ¿Por qué no hicieron eso o algo así? Pues no, pero pues dentro de nuestra cultura se dice que te puede llegar a pasar algo como tal, de que te puedas llegar a enfermar, o a veces tienes pesadillas, o te sientes pesado, pero es por todo ese tema de que pues no... No, que no pedir permiso. Entonces, pues para eso, para pedir permiso tienes que o ofrendar, o este, ponerte... ¿Cómo es? San Pedro en los brazos. Pero hay... Bueno, en otros lados, el San Pedro igual es conocido como... Bueno, en otros lados he visto que creen que es un cactus o una cactácea. Pero aquí el San Pedro, se le llama San Pedro porque ese polvito se bendice en el día de San Pedro en San Pablo. Pero es una mezcla de tabaco, cal y ajo que el nombre real es Pisiato. Pero por este tema de religión, se llama San Pedro. ¿Y los tours? ¿En dónde los haces? ¿A qué horas? Previa cita. Entonces, tienen que mandarme un mensaje ya sea en mis redes sociales y ahí pues pueden ver todo el contenido que subo. Viene pues prácticamente fotografías de todos los lugares a los que vamos. Y estando acá, pues es... Ahora sí que la experiencia es diferente porque no es como una operadora turística normal, sino más bien es algo que engloba muchas cosas de nuestra cultura, de nuestros usos y costumbres y sobre todo es más como cálida y familiar. Entonces, cuando conoces la parte de la cultura mazateca a través de nosotros que somos experiencias mágicas, entiendes mejor muchas cosas que a lo mejor te han platicado acerca del igual, pero no las entendías. Y cuando llegas ya con nosotros, el panorama acerca de lo que representa ser mazateco cambia completamente. Muchas gracias. ¿Me puedes dar el número de cuánto y el precio de cuánto es lo de la cita? Ah, ok. Mira, mi número de teléfono es 287-152-973. Nos puedes encontrar en redes sociales, ya sea en Instagram o Facebook como Experiencias M. Guautla y los costos varían. Los servicios incluyen ya lo que es el transporte local, las comidas y la guía hacia los lugares a los pueblos. Ok. Muchas gracias. Adiós.